En algunos sitios, y más a vista de pájaro, todo parece estar como siempre. Las fuentes naturales siguen emitiendo agua como toda la vida. Oye, los insectos que había en la alcarabea. ¡Qué a gusto sorbe el néctar este meloide! ¡Hay que aprovechar porque el néctar dura dos días! Todos acuden en masa antes de que se acabe. Y es en época de abundancia cuando todos buscan relaciones. Oye, ¿y la cosa parece que va bien o qué? ¡Uy, uy, uy! Estos se montan una ciestuqui que no veas. Y estos serán vicidos, ya están de juerga. Bueno, pero que todo no es marcha, que también hay que comer. La Estratiomis chamaleón. En realidad es una mosca que se disfraza de avispa para que no le atañen los pájaros. En algunas partes le llaman el general aporreado. Estaba haciendo estas campanillas y veo que hay unas mariposas. Me gusta mucho esta especie de cártamo salvaje porque siempre está lleno de insectos. Y menos mal que me he dado cuenta porque casi piso a esta pareja de aceitera. Oye, ¿pero qué hace? ¿Se le está comiendo la mierda? ¡Ah, no, no! Que probablemente expulsa por ahí las feromonas. Claro, ya decía yo que había visto una haciendo cueva para los huevos. Esta polilla diurna es migrante y hay años que vienen verdaderas plagas desde el norte de África. Sin embargo, es maravilloso ver su tolerancia con la abeja jardinera. Estos cardos me gustan mucho porque cuando están floridos acuden muchísimos insectos como esta mariposa nacarada. Como sé que van a venir muchísimos, me pongo aquí un rato para grabar todos los que vayan llegando. 15 minutos y ninguno. De modo que he hecho un ojo alrededor y veo los campos floridos y ni un solo insecto. Oye, pero ni uno ni uno, ¿eh? En los campos de cultivo con semillas transgénicas y que previamente han echado herbicidas, tampoco. Y es que, ¿cómo se puede tener esta fatalidad? Todo envenenado, todo muerto, todo destruido. Ya decía yo, y le había dado vueltas a la cabeza, que en la fuente esa natural, que habían puesto una canaleta para que bebieran las ovejas, que habían crecido la hierba altísima alrededor. Claro, los ganaderos ya no les dejaban beber ahí porque seguramente se le habría muerto más de una. Así que no quiero imaginar en los grandes charcos de agua que han sido arrastradas por los campos de cultivo, las mariposas y otros insectos que buscan minerales en sus barros. Insectos que luego no encuentran las aves. De cada agujero tienen que salir cuatro nuevos. Como esta familia de pinzones que se va a bañar al agua acumulada de las lluvias y que han pasado por los campos de cultivo. Este jovencísimo ruseñor, que no sé si verá África en su migración otoñal. Lo cierto es que estos bebederos, que antiguamente estaba toda la orilla llena, tan llena que cuando llegaban los nuevos a beber, se paraban encima de los que ya estaban bebiendo para poder tener acceso al agua. Hoy se ve aún de todo, pero uno, dos, tres como mucho. Así que este año volveré a subir a ver qué es lo que queda. Veré si hay ranas y si hay pájaros. Dicen que mientras haya ranas hay esperanza. Desde luego, la sensación de impotencia que se siente al ver que seres tan sensacionales están desapareciendo solo por el mal hacer de los humanos es lamentable. Va, y si no, ¿para qué los queremos? Las ranas para hacer la prueba de ya sabéis qué. No, no, no. militanteina que se siente la, estoy quedando en overflowla. No, no. Las ranas para hacer la prueba de la orden. No, no. Soloцию nos vamos a hacer la prueba de mi corazón Importante, tenéis que ser cargando desde la línea ao mesmo Cro transfers. Gracias.